Esta gula vamos a servir con un tartar de aguacate, un tipo de guacamole vamos a hacer. Para el guacamole tenemos un aguacate, aquí hemos añadido un poquito de tomate andados, un tomate pelado y un poquito de cebolleta. Vamos a añadir un poquito de cilantro, aquí tenemos el cilantro que ha sido triturado con aceite. Vamos a añadir un poquito, que es bastante potente. Un ingrediente que hemos puesto es un poco de jugo de lima dentro también. Vamos a calentar un poquito las gulas. Esta gula está ya preparada, está alineada, es únicamente calentar un poquito y tenemos nuestro plato hecho. Vamos a añadir aquí unos brotes, vamos a aportar un poquito de color, un poquito de lima, aportará frescura. Vamos a añadir un poquito de cilantro, así triturado con aceite. Son bolitas de aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!